Atemorizados se encuentran los habitantes de la Jagua de Ibirico debido a la circulación de un panfleto amenazante que ha venido circulando entre la población en los últimos días. Eso sumado a los múltiples homicidios que se han perpetrado en dicha región del centro del Cesar. En la misiva firmada por un grupo ilegal armado mencionan los alias de varios sujetos que supuestamente se dedican a delinquir en diferentes sectores de la municipalidad. Esta situación tiene despavorida a la comunidad debido a las recientes acciones criminales que se han suscitado y que han infundido terror entre los pobladores. No obstante, el secretario de Gobierno Municipal John Hammer Molina aseveró que la administración local en coordinación con las autoridades competentes adelanta la verificación del impreso que ha llegado a manos de cientos de jagueros. Este es un documento el cual ya tienen los organismos de inteligencia haciendo la respectiva investigación para determinar su veracidad y posteriormente en Consejo de Seguridad se tomarán las medidas según sea el resultado de la investigación. Sin embargo, se han tomado diferentes medidas como el refuerzo de la seguridad con unidades de reacción de la policía del distrito de Codasi y se incrementaron los patrullajes perimetrales por parte del Ejército Nacional. Asimismo, expresó que nosotros a través de la Policía Nacional se realizan revistas, puestos de control, requisas a establecimientos, parques, acompañamientos a zonas de riesgo, zonas escolares y adicional, realizamos programas de prevención de consumo de droga y alcohol. Es de notar que durante el fin de semana anterior se produjeron tres asesinatos. Uno de ellos ocurrió en la vereda del Prado del Corrimiento, Boquerón. Allí fue ultimado de tres balazos Daniel Nieves Arteaga Rivero, de 65 años, quien se desempeñaba como jornalero en dicha zona donde fue hallado muerto. Posteriormente fueron acribuidos de varios impactos con arma de fuego en el casco urbano dos mototaxistas identificados como Miguel Ángel Álvarez Armenta y Jesús Alfonso López Sarmiento. En hechos ocurridos en el barrio La Florida, según las autoridades de policía, los móviles del crimen apuntarían a microtráfico. Por estos hechos violentos no se han registrado capturas.